Música Mi nombre es Mavi Espinosa, tengo 25 años. Hace dos años y medio inicié con esto de crear un grupo de rescate animal, empezando a trabajar solo en Ginotepe. Luego con el paso del tiempo empezamos a extendernos en todo el país. Entonces ya iniciamos a rescatar en Managua, Masaya, hasta Estelí. Y actualmente ya tenemos dos años y medio con más de 300 rescates. La Fundación Rescatando Huellas lo que busca es concientizar a la gente acerca del cuido y trato hacia los animales, específicamente con animales domésticos, que son perros, gatos y en algunos casos caballos. También rescatamos animales silvestres, los rehabilitamos y luego los ubicamos. En un ambiente que sea el mejor para ellos, el más adecuado, donde vayan a estar protegidos y a salvo. Recuerdo que al principio éramos un grupo de 5 personas. Entonces conforme nos íbamos dando a conocer, regando volantes, a través de mensajes de la radio, a través de la página de Facebook, el grupo de voluntarios fue creciendo poco a poco. Entonces más personas estaban cada vez más interesadas en lo que nosotros hacíamos, que es rescatar y rehabilitar animales abandonados. En los últimos años hemos visto bastantes cambios. Las personas están adoptando más. Bueno, eso es algo que hemos tratado como que de impulsar bastante, que es esto de la cultura, ¿verdad? Ahora para adoptar animalitos, ¿verdad? De la calle. Entonces es uno de los objetivos principales promover las adopciones. Pero sí, hemos visto muchos cambios en la sociedad. Aquí hace 3 años a las personas no sabían que existía una ley de protección animal. Las personas no les importaba dejar a los animalitos abandonados. Ahora cada vez van creando un poco de conciencia acerca del trato animal. Nosotros, ¿verdad? Trabajamos... El único medio que hacemos para difundir nuestras labores es por Facebook. Entonces empezamos a recibir correos o avisos de la gente donde ellos reportan casos donde hay animales atropellados o perras que están a punto de tener bebés o animalitas que ya parieron en la calle, ¿verdad? Animalitos con desnutrición severa, con problemas de piel, con fracturas. Todo, ¿verdad? Toda la labor depende de las donaciones de las personas. Personas comunes y corrientes, así como vos, como yo, ¿verdad? Que nos apoyan con el pago de los servicios veterinarios, alimentación, etc. También a través de la página hacemos calcomanía, vendemos calcomanía, bañamos mascotas de otras personas para poder recaudar fondos, vendemos camisetas, hacemos bazares, hacemos muchas cosas, pero en sí todo el trabajo depende de las donaciones de las personas. Soy Elisa Aquiro, voluntaria de Fundación Adán. Tengo ya aproximadamente unos 4 o 5 años y hoy andamos a algunos 30 voluntarios fijos. Fijos incluyendo lo que son los hogares temporales que brindan su espacio y su tiempo en su casa para albergar a estos perritos rescatados o gatos también. Primeramente, antes se rescataba, como éramos pocos, estábamos iniciando, si mirábamos a un perrito en muy mal estado, esto quiere decir una perra embarazada, un perro en hueso, hueso, sin pelo, que está súper flaco, que tienen tumores, que son cuando en sus partes andan grandes y están ensangretadas o que están atropellados. Esos son los casos que más buscamos como rescatar o cachorros, ¿verdad? Hace poco acá se fueron 3 perritos en este hogar y ya entraron otros 3. Entonces, uno sale y otro entra y así vivimos. Ahora es por medio de la página de Facebook, de la Fundación Adán, que las personas mandan, aquí hay un perrito, aquí hay un gato, pero ¿qué es lo que solicitamos? Porque somos todavía muy pocos para tanta demanda que hay. Que manden fotos, que si pueden rescatar al perro, que lo hagan, que si ellos lo pueden agarrar, darle lugar en su casa, aunque sea por unos días o inmediatamente llevarlo a un veterinario, dependiendo de la causa del perrito, nos facilita a nosotros mucho, ¿me entiendes? Porque la mayoría de los voluntarios trabajan. Entonces, su hora libre lo dedican a la Fundación, pero también tienen que dedicarlo a su familia. Y rescatar un animalito no es fácil. Menos si lo ven en una zona, te mandan la foto y solo tomar una foto, el perrito o el gatito pueden caminar y ya no pueden estar ahí cuando uno ya puede llegar a buscarlo. Entonces, lo primordial es que lo agarren, que lo tengan unos días en su casa, mientras Fundación Adán les proporciona lo que es la atención veterinaria, la comida y los medicamentos. Es una lucha constante, pero creemos que vamos calando poco a poco en la conciencia de las personas. Bueno, la Ley 747 es de protección y bienestar para animales domésticos y también silvestres, ¿verdad? Entonces, es donde nos aclara de que muchas organizaciones del Estado, como la policía, el MINSA, hasta el MACFOR, deberían de apoyar la labor que hacen las organizaciones de rescate. Bueno, la Ley 747 se creó, pero no está reglamentada, que es lo que ahorita estamos luchando. ¿Por qué? Porque sí se puede ver que hay personas que faltan a la ley. Entonces, por ejemplo, un perrito no puede estar sin agua y sin comida y amarrado todo el día bajo sol, bajo lluvia. Eso va contra la ley. ¿Qué es otra cosa? Los golpes, el abandono, el que no le dé sus cuidados necesarios, básicos. Todo eso es maltrato.